Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Una familia latina entabla una demanda en contra del departamento del sheriff y el condado de Los Ángeles. Jessica Bedoya amplía la información. Matando a nuestros hijos. Con voz entrecortada, la madre de DiAngelo López hace fuertes acusaciones antes de presentar una demanda en contra del algo así de Los Ángeles por injustamente, según ella, acribillar a balazos a su hijo de 22 años, cuando éste se dirige a su casa en Compton en junio del 2013, tras despedirse de su amigo. No les importa la raza ni el color, están tratando de matar a nuestros hijos. Aparentemente DiAngelo, según su madre, fue confrontado por el alguacil sobre la calle Palmer al confundirlo con un delincuente armado, siendo hostigado en múltiples ocasiones. ¡Me toma justicia! Ahora, ante las nulas peticiones de justicia para saber la verdad de lo que pasó la familia, hace una demanda legal. Hoy, aproximadamente a las 10.30 de la mañana, fuimos notificados de una presentación de caso, la cual, estando en litigación, no podemos comentar. Estamos haciendo demandas de derechos estatales y derechos federales, en particular el derecho civil que cada persona tenemos en ese país. Ha pasado dos años desde la muerte de DiAngelo López. Su pequeño hijo aún pregunta por él y su familia. Solo pide respuestas. Después de que él falleció, venimos aquí y ellos nomás se fueron como soldados bloqueando la puerta y no nos contestaron nada, a mí ni a ella. Ante la denuncia, la comunidad comparte el dolor de la madre y pide que cese la violencia y la intolerancia en la ciudad. En esta ciudad de Compton, sangre derramada por ellos. Y al final ellos matan, ellos son los peores asesinos porque ellos los matan por la espalda y ellos ponen reportes transbulentos. En Compton, Jessica Bedoya, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.